Soy rara. Te lo acepto. Estoy loca. Tengo mis defectos. Perdida. Corro de abajo arriba. Aún no sé fijarla mi vida. Voy cayendo cada mañana. Lo siento desde la madurada. En el campo esto es una batalla. Pero no se me acaban las balas. Play it now with Game Pass.